Saben que es la hija del presidente. ¿Cuál los enteró de que iban a bautizarlo, que iba a venir a bien representación del presidente? De allá me comunicaban por WhatsApp, don Bernabé, él me llamaba, me decía que íbamos a hacer bautismo, y ese va a celebrar el bautismo, él me dijo a mí, y de ahí nos pusimos bien en contacto para encontrarnos acá en la iglesia. ¿Estás feliz? Sí, feliz, contenta. Ya más grande, ya lo voy a explicar, ya lo voy a contar quiénes son sus padrinos. ¿Qué es lo que recibió Abed el presidente? Y la medalla, la medalla que me mandaron para Brian, el bautismo. Estamos muy contentos con la gente de la oficina de padrinazgo de poder acompañar a esta familia, en este sacramento de bautismo, acompañarlos y darles también nuestro acompañamiento, nuestra bendición y nuestra gestión para poder acercarles alguna ayuda a su vida, ¿no? Particularmente a Brian, que es el ahijado número 144 del presidente Macri.